seguimos acá con geometría y vamos a estar hablando en este vídeo como lo viste en el título sobre el perímetro de figuras planas el perímetro lo que primero debemos tener presente es que el perímetro se basa en una dimensión es una medida de una longitud es una distancia lo que tú estás midiendo la unidad de medida ya depende de cómo se marque puede ser en cualquiera metros pulgadas pies centímetros como lo quieras plasmar ok de hecho hay un vídeo más adelante donde hay conversión de unidades de medida ya sea en una dimensión en dos dimensiones o en tres dimensiones pero para nosotros el hecho de estar en una sola dimensión tenemos que tener claro que el perímetro para cualquier figura plana cerrada sería la distancia que hay en el borde al darle una vuelta por eso es que normalmente cuando tú dices o lo escuchas por allí vamos a cuidar el perímetro vamos a vigilar el perímetro es lo que es el borde de un terreno de alguna figura en particular ahora las figuras planas ya lo vimos en los polígonos está digamos básicamente un triángulo un rectángulo dependiendo de la figura que tú tengas puede ser un polígono de n lados de hecho mira esto si tú tienes por ejemplo lo que sería un triángulo por ser tres lados cuadrilátero 4 pentágono 5 hexágono 6 mira como mientras más lados tú tienes al final vas a estar construyendo es una circunferencia se puede decir que el perímetro el perímetro el polígono de infinitos lados prácticamente se podría llamar que es una circunferencia es decir que mientras más lados tú le colocas más se parece a una circunferencia ahora cuando tú tienes por ejemplo un triángulo dependiendo si es un triángulo si el polígono es regular o irregular en el caso del triángulo pues simplemente suma los tres lados si es un cuadrado suma los cuatro lados si es un pentágono van a sumar los cinco lados y así vas a hacer sucesivamente dependiendo de si es regular o irregular ahora si fuese un polígono regular que todos sus lados son iguales tú simplemente vas a medir uno de los lados y lo multiplicas por el número de lados que tengas porque porque si tienes por ejemplo un hexágono suponte que tendrías esta figura un hexágono y yo te digo mira esto mide 10 metros y es un hexágono regular tú dices bueno el hexágono tiene seis lados el perímetro sería agarrar cuánto mide por los seis es decir el la medida del lado se le diría el lado por n donde n es el número de lados que tiene si es 10 por 6 daría 60 y empieza la gente a estructurar las cosas en fórmula yo la invitación que te hago es que no lo pienses como una fórmula y ya sin embargo nos ahorra tiempo y podríamos representarlo de esa manera ok ya depende de cómo tú quieras hacerlo yo lo voy a mencionar de las dos formas tanto de manera analizándolo y de manera mnemotécnica donde tú simplemente con una fórmula sustituyes y ya tú escoges por donde lo quieres hacer ok ahora algo importante para el caso del perímetro que por ser una distancia acuérdate por favor que la unidad de medida tiene que estar por en una dimensión es decir si hablamos de metro metro elevado a la 1 que es m tú no puedes poner aquí metros cuadrados metros cúbicos porque es una sola dimensión entonces cuando te pregunten perímetro la unidad de medida no sé por qué ocurre el 1 la unidad de medida es el exponente debe ser 1 en el caso de que tengamos una circunferencia vamos a tratar de hacer una circunferencia más bonita más decente en el caso de que tengamos una circunferencia por ahí va el asunto cierto si tú te paras acá y esta distancia que sería para nosotros desde el centro aproximadamente que es este que sería el radio nosotros en aquel vídeo cuando hablamos porque 180 grados eran pi radianes nos dimos cuenta que esta cantidad al ser el radio si tú la colocas aquí formaba un radiano sí pero no solamente tienes el radio acá tú tienes el diámetro que es la distancia que hay de un punto a otro si tú agarras ese diámetro vamos a suponer que son estas dos distancias y lo doblas y lo montas allí el diámetro al final va a llegar por ejemplo de aquí a acá vas a tener cabe el diámetro una vez de aquí acá el diámetro cabe dos veces de aquí acá el diámetro cabería entrarían en la circunferencia tres veces entonces mira que el diámetro hasta ahora cabe tres veces exactas y este pedacito que estaría aquí son los decimales de pi entonces se concluye que el diámetro cabe pi veces dentro de la circunferencia conclusión la razón la división entre cualquier circunferencia que tú tengas en la longitud la distancia completa entre darle una vuelta es decir el perímetro la longitud de la circunferencia sobre el diámetro si tú divides esas cantidades el resultado te dice la cantidad de veces que cabe el diámetro dentro de una vuelta si yo te digo a ti tengo 15 computadoras y lo voy a separar en tres colegios 15 entre 3 me da 5 5 computadoras por cada colegio o en otras palabras 5 cabe tres veces dentro del 15 aquí cuando tú haces la división el resultado te dice cuántas veces cabe esto dentro de esto eso es lo que significa división es decir que mira que la longitud o perímetro también se le conoce así para una circunferencia circunferencia sólo el borde se puede concluir entonces que el diámetro cabe 3.14 veces dentro de la longitud por lo tanto la división de estas cantidades se llama y si eso se llama pi mira que el diámetro es dos veces el radio y si eso es pi y aquí tú dices que la longitud sería pasando esto acá multiplicando para despejar dos veces pi por el radio del orden de los factores no altera el producto ahí que estamos obteniendo que la longitud de nuestra circunferencia de cualquiera por eso es que se representa así 2 pi eso es un número y ya mira que dos pies una vuelta completa te acuerdas dos pies una vuelta completa por la cantidad de veces que cabe el radio allí entonces r mira que el exponente es 1 si tuviese r al cuadrado el exponente quedaría 2 esto es un número es una constante esto si tiene una medida porque tú al medir aquí r de radio al final es una medida una distancia que estaría ahí teniendo ahora esto se representaría también básicamente si no lo cambias mira que aquí puede decir que la longitud es pi por el diámetro que el diámetro es dos veces r entonces tú puedes pensar la longitud de cualquier círculo así o así no importa cómo lo plasmes al final es lo mismo entonces para una figura plana no importa lo que tú tengas la longitud simplemente va a ser la suma de todos los lados y la que cambia en ese caso sería el círculo que su borde se le llama circunferencia y si tú te paras acá y das la vuelta completa para saber cuánto recorres tiene que ver con pi y sería o pi por el diámetro o 2 pi por el radio espero que te haya gustado que haya quedado claro nos vemos en el siguiente vídeo chao y y y y y y Gracias.